Bueno, dijimos, Massa anunció la suba del techo para el impuesto a las ganancias y también prometió que en caso de llegar a la presidencia, de ser electo presidente, algo que veo medio complicado, hoy, a lo mejor mañana no sé, pero él va a eliminar el impuesto a las ganancias. Además, va a subir el piso a partir del 1 de octubre a 1.770.000, con lo que muchos trabajadores se van a beneficiar, obviamente. Vamos a hablar de esto con Santiago Tamuz, que es economista. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Entonces, a ver, yo cuando hablaba, incluso con sindicalistas, en otra época, porque esta idea de sacar el impuesto a las ganancias está hace mucho tiempo, ¿no? Y todos te dicen que el salario no es ganancia, bueno, y suena esa frase. Ahora, cuando le decía, ¿y por qué no lo sacan? Porque más, ahora que hay un gobierno peronista. Y te decía, no, pero, viste, corre el riesgo de desfinanciarse el Estado, el erario se va a quedar sin recursos, por ende se van a afectar algunas actividades que hacen a la vida cotidiana de los argentinos, bueno, etc. Entonces, no se eliminaba. Ahora, se está hablando de que se puede eliminar. ¿Qué es lo que pasó? O antes, algunos estaban errados, o ahora están errados. ¿Cuál es la verdad de la milanesa respecto a esto, Santiago? Y la verdad es que es un abogado que quiere ser presidente y tiene una noción nula de la economía. Ah, bien. Resumí todo eso y tomás este... Mirá, la última vez que habíamos hablado, que era antes de las PASO, realmente me acuerdo haber dicho, supongo que Maza va a ganar la interna y va a empezar con un... Hagamos de cuenta, racionalidad en lo que son las medidas económicas que podía estar anunciando, la orientación. Y realmente, después de ganar las PASO, pero no tener en primer lugar, lo que sucedió es que fue en el otro sentido. Desde una devaluación sin plan, que generó un proceso de aceleración de la inflación, que hoy quedó, de alguna manera, evidenciado, ya plasmado, con una inflación mensual del 12,4%, fue publicada hoy en la tarde, y que seguramente este mes estemos en un nivel similar o mayor. Y además, medidas que tienen una orientación totalmente destinada a mejorar mínimamente la situación de algunos dentro de la economía, que por supuesto que se verán beneficiados, y que está bien que no paguen impuestos a ganancias, pero que significa un incremento del déficit fiscal en por lo menos un par de puntos. Hay que ver qué medidas se anuncian ahora a las 7 de la tarde. También se estaba hablando del IVA y algunas otras medidas que se pueden estar tomando. Y todo esto significa mayor déficit, mayor necesidad de emisión para financiar el Estado, o emisión de deuda en pesos, porque en dólares no vamos a tener, para poder llegar a, en el futuro, hacer un ajuste que no se está haciendo para tratar de reordenar los números. Y o le estoy dificultando la vida a quien venga después, o estoy tirando un manotazo para ver si me votan, y después ya ha votado, haré lo que tengo que hacer. Si no, lo que vamos a estar viendo es una inflación que ya no importa que sean tres números, van a ser números mucho más grandes. ¿Por qué estás desfinanciando? Fíjate que ya están los gobernadores planteando en lo que es ya no las medidas de ganancias solamente, sino abarcando lo que es una reducción del IVA en algunos rubros, cómo va a ser para compensarse la falta de ingreso fiscal de estos impuestos que son... Sí, tocaría la famosa coparticipación, digamos, ¿no? Claro, hay que trabajar con provincias y esa parte todavía no está planteada. Está bien, esto es quizás algo que tenga una validez de un mes, dos meses, 10 de diciembre se barajará de nuevo porque incluso hay que hacer un acuerdo realmente de reformas estructurales con el FMI. Se me culpa de todo el FMI, pero es quien más barato nos ha prestado y quien nos obliga mínimamente a tratar de realizar algún tipo de política, de instrumentar algún tipo de política, algo racional. Ahora, lo que ha pasado en este último mes es... No, no, y hablando mal y pronto, es el que nos presta para quemar la plata, porque es para contener siempre el dólar, ¿no? Generalmente no debería ser para eso, pero en la realidad es así, en la práctica. Lo que pasa es que el mercado ha cambiado a argentino es o lastimoso o irrisorio, una de las dos cosas. Claro. Están obstinados a mantener un tipo de cambio atrasado. Imaginate que haberlo subido a 3.50, que fue un aumento de casi el 22%, y sería pospaso, va a ser ya totalmente sobrepasado por la inflación de este mes, acumulando la que se acumule hasta el 22 de octubre. O sea que sería de esperar el 23 de octubre otro salto del tipo de cambio nominal. Claro. Si no tenés una situación, discúlpame, del Banco Central acumulada, que supera largamente los 30, 40 mil millones de dólares. Ahora, vamos un poco a la historia. ¿Por qué nace el impuesto a las ganancias? Nace en 1932, eso es lo que dice, al menos Google, nace en 1932, en épocas del gobierno militar de José Félix Uriburu, para paliar juntamente el déficit fiscal. Una palabra que después se va a hacer muy popular, la vamos a escuchar siempre. ¿Cuál es la función del impuesto a las ganancias hoy? Para ver si se puede sacar, no se puede sacar. ¿Cuál es la función hoy? O sea, un impuesto a las ganancias, o un impuesto a los ingresos en sí, es un impuesto que es progresivo incluso. Peor es el IVA. O sea que, fíjate desde el punto de vista práctico de la implementación de esta medida. Estoy alivianando las finanzas personales de un grupo de personas que estarían dentro de los deciles más altos de ingreso a la población. Ojo, no soy justamente socialista, estoy diciendo que no corresponde eso. Pero eran más afectados en términos porcentuales aquellos que más debían tributar por el simple hecho de que tenían mayor ingreso. Eso se llama ingreso progresivo. Un impuesto progresivo. El IVA es regresivo. Termina golpeando mucho más en términos porcentuales, en términos de peso del impuesto a quienes tienen menores ingresos. O sea que el impuesto a las ganancias no es un impuesto rechazado a nivel mundial. Otra cosa es si podemos discutir si con 2.000 dólares pertenezco a la clase más alta casi de la población y soy tan grabado como cerca de un 29% o más de impuesto a las ganancias. ¿En otro lado no se llama impuesto a la riqueza? A la riqueza puede ser, ¿no? Directamente. No, no, vos tenés, cruzando Uruguay, tenés un ingreso a la renta o a los ingresos que es del 10 o el 12% y es igual para toda la población. O sea, para aquellos que tributan es impuesto. Además que el monotributo es casi un monotributo social muy bajo. Entonces vos te registras una actividad ya autónoma o empresa unipersonal y empezás a pagar 10 o 12%. El resto es tuyo. Acá lo que te encontrás es que tenés una licuota que tiende a ser muy alta, no te digo siendo un país nórdico, pero tiende a llegar a una licuota muy alta con nulo o con bajo servicio justamente para esa parte de la población que paga ese impuesto. Pero llegada la situación que estamos en este momento de un déficit fiscal que quizás para final de año sumando fiscal y cuasi fiscal estés muy por encima del 10%, de financiar en dos puntos más al Estado puede parecer una medida, un buen anuncio. Esto significa agregar más dificultades de financiamiento cuando no lo hay. Donde lo único que estamos teniendo es emisión. Hoy tenés un problemón con lo que son la absorción de pesos de la economía que se traduce en una suma del ELIX que se viene multiplicando mes a mes y la realidad es que estás generando un, llamémoslo, algún tipo de medida importante para lo que es diciembre para poder resolver estos problemas de pesos dando vuelta. Donde, te vuelvo a repetir, este déficit incrementado solamente significa mayor emisión para financiarlo y eso se traduce en mayor inflación. O sea, que incluso aquellos que, por ejemplo, hoy no paguen, gracias a esta medida, en noviembre, no sé bien cómo la implementarán, la velocidad y todo, pero ponenle que ya en lo que es el recibo de noviembre alguien tenga, porque no va a ser el de octubre, pongámosle el de noviembre, salvo que me equivoque, tenga 150 o 200 mil pesos libres, lo va a estar comiendo la inflación. Sí. Bueno, hablando de la inflación, por último, 12,4, la inflación de agosto, la más alta de los últimos 32 años. ¿Tiene, cómo podemos decir, tiene una solución, una salida esto, o vamos, al menos desde acá hasta el final de este gobierno, ver cómo va avanzando la inflación día a día, mes a mes? La misma que creo que hablamos desde que nos conocemos, Antonio, y eso es hace muchos años atrás, el déficit fiscal. Déficit fiscal. Nada más que acá, nadie plantea cómo bajar el gasto público, y no es rompiendo cosas, ni nada, el estilo mi ley. No es con la motosierra. Claro, no, no es eso. No es eso. Porque hay derechos, hay empleados, hay esto y lo otro, pero podés eficientizar, y eso realmente va a permitir una reducción de lo que es el déficit fiscal, que es a lo que tenés que llegar a apuntar, igual que blanquear gran parte de la economía que está sumergida. Bien. Solamente que seguramente ibas a afectar muchos intereses, hay muchos subsidios que se están dando, muchísimas cuestiones que habría que sentarse, obviamente hay equipos económicos trabajando en ese sentido, y que puedan implementar un plan real de reducción de gasto, incremento de ingresos para llegar a un superávit fiscal, que es con lo que vas a poder vivir tranquilo. Si no, vamos a tener inflación creciente, no solo en lo que resta del año, sino el año que viene también. Gracias por el contacto, Santiago. Un abrazo, Antonio. Adiós.